Yo tengo el orgullo de ser Nayarita Es la tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus hembras re chulas son todo un primón Nosotros sabemos querer a la buena Cuando un hembra amamos, juramos amor Hay de él que se meta, tiene su condena Le rajan el alma, palabras de honor Tierra ardiente como ave caliente Callados y activos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Cada Nayarita es todo un patriota Si la patria llama, vamos a pelear La vida ofrendamos y nada nos importa Porque si es la patria, siga en libertad Borraza de bronce, que forma mi estado Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarita está garantizado Morir por su patria, su hembra y su honor Tierra ardiente como ave valiente Callados y activos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir